jason dominguez se responde sobre quién es mejor entre él y aaron hicks así es señores se reciban de parte de nuestro fuerte abrazo suscríbase por favor a nuestro canal compartan nuestros vídeos dejen sus comentarios también recuerden ustedes que vamos a estar regalando 100 dólares en los próximos días pues vamos a estar anunciando el formato pero para ello deben de suscribirse a nuestro canal y también activar las campanas a la campana de notificaciones para que puedan pues enterarse de la forma del formato que lo vamos a hacer bueno vaya situación incómoda que se vio y que vivió el súper prospecto de los yankees de new york luego de que se fuese de que un fan le lanzó una pregunta brava si así se quiere se pudiese llamar sobre quién era mejor pelotero si él o el jardinero aaron hicks obviamente recordan ustedes que aaron hicks está es actualmente el jardinero central titular de los yankees de new york y este jason dominguez apenas pues fue firmado tan reciente como el año pasado pues el pasado jueves el patrullero dominicano de tan solo 17 años y de quien pues se espera un futuro brillante en las grandes ligas como jugador de los bombarderos del bronx yankees de new york respondió algunas preguntas de sus fans en vía instagram sin embargo uno de ellos le lanzó un dardo envenenado si se pudiese utilizar el término al marciano como también la apodan a jason dominguez y pero pudo resistir al pie firme pues dio paso a la polémica y es que quién es el mejor tú o aaron si cuestionaron un fanático sobre jason dominguez a lo que el kiss que ya no contestó que con un emoji pues encogido de hombros en que en otras palabras se sería entendido como un no lo sé y es que bueno pues no es para menos a pesar de que este joven ni siquiera ha jugado un partido profesional desde los yankees le otorgó un bono de por la firma de más de cinco millones de dólares pues se esperan grandes cosas de él pues pues por algo el rankeado número uno entre los cientos de prospectos que pertenecen al conjunto del bronx pues en las situaciones esas señores se espera mucho de él se espera mucho de jason dominguez y esperamos que pues que la gente tome con paciencia porque él ni siquiera ha jugado ni siquiera ha jugado en liga menores mucho menos en las grandes líneas aunque en el caso particular y me gustaría escuchar sus opiniones yo no lo veo a él en los jardines yo no lo veo a él no me lo visualizo jugando el jardín central de los yankees de new york como se provee que pudiese ser hacer el tapo está pues su posición es en los jardines pero también puede jugar en otras posiciones pero no en el caso particular entendemos que quizá él va a terminar jugando en en primera base quizá en segunda base así pues es como nosotros lo visualizamos al jason domingue así es pues nada mi gente gracias por estar con nosotros reciban de parte de nuestro fuerte abrazo dios respetivamente de mlb deportes